Ahí, hasta ahí da. Está prendida, ¿eh? Sí. Perfecto. Llegando allá va a topar con lo que es el freno, lo que lo recomendamos es que baje la cabeza. Ok. Vamos, señora, se mueve. Sí, suave, suave. Suave, suave, suave. Señor, ¿con qué se está juntando? Con nadie, con nadie. Vámonos. Este, vamos quitando frenos entonces. Está abajo, ¿no? ¡Bien! Ok, nos vamos en 3, 2, 1, ¡Defa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bueno! Y a la mitad ¿Quieres preguntar algo? ¿Un comentario?